Amén, amén, todos pueden tomar asiento ¿Están listos? Pongan su cinturón de seguridad ¿Cómo se llama el nombre de la porción de la tarde del día de hoy? ¿Qué significa? Si es Tetzabet, significa tú mandarás Hay otra porción en la Torah que se llama Zab Que significa ordenar o comandar Y esta se llama tú debes ordenar Es Tetzabet Éxodo 27, 20, 21 Y ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivo puro Machacado para la luz para hacer que la lámpara se queme siempre En el tabernáculo de la congregación sin el verlo Que está ante el testimonio Aarón y sus hijos lo ordenarán de la tarde a la mañana ante el Señor ¿Recuerdas? Un día comienza de la noche, la tercera a la siguiente mañana Dice el Instituto para siempre en sus generaciones en nombre de los hijos de Israel La menorá representa o para armar a los hijos de Israel ¿Cuánto de ustedes saben que Dios dice que debemos ser luz? Somos la luz de la menorá ¿Qué significa? Que debemos estarnos quemando todos los días Cada cuanto nos quemamos Si estamos fríos es porque a veces nos hemos olvidado de encender la luz o el fuego Si nos consideramos como sacerdotes tenemos que encender la luz en nosotros En Éxodo Versos 1 y 2 Trae a Aarón, tu hermano y a sus hijos con él Cerca de ti a los hijos de Israel Para que me sirva en el oficio del sacerdote Incluso a Aarón, Nadab y Abiú El Eliazare y Tamar Los hijos de Aarón Verás prendas santas para Aarón Tu hermano Para la gloria y para la belleza ¿Qué palabra ves que aparece aquí? Aarón ¿Sabes lo que es increíble? Cerca de esto Si tú sabes Hay 52 semanas en la semana Hay 52 porciones semanales de la Torah a lo largo del año Y este año es Testavet Solamente voy a poner los dos primeros libros de la Biblia En Génesis y Éxodo Esta es la primera porción de la Torah Y estamos en la Testavet que es la porción número 20 Ahora, esta es la última letra final Kaf Que hace el sueño de la Kaf La Ka Es que Moisés No nació en Génesis Nació en Éxodo Y Moisés Moisés aparece En cada Porción de la Torah Excepto por esta Esta Solamente tiene Aarón Moisés Nunca se menciona a esta porción de la Torah Cada año Leemos este capítulo Esta porción de la Torah Moisés Ha desaparecido Todo se trata de Aarón De hecho El El nombre de Moisés Aparece más de 600 veces De Éxodo de Deuteronomio Desde Éxodo hasta Deuteronomio Todo Hay algo bien interesante aquí Que solamente El Eterno Puede hacer La letra Kaf Tiene un valor numérico De 20 Como yo lo dije Son las primeras Después Después Un par de 10 Así es como Se mira la Kaf Como la La pequeña La letra La letra Mayúscula Así es como se ve La Kaf Cuando está al final O la Mayúscula Y la minúscula La letra Kaf Tiene un valor numérico De 20 Y esta es La porción Número 20 Otra Quiero Brincar un poquito Por un momento A las notas Y ver Éxodo 32 Éxodo 32 32 Todos lo tienen Esto es porque Ellos adoraron Pero ahora Si quieres Porque adoraron Al becerro de oro Está en la montaña Y mira Que es lo que dice Que es lo que está diciendo Pero ahora Si quieres Perdonar Su pecado Entonces No hay forma Que Dios pueda Si quieres Lo que es lo que dice Y si no Bórrame Te ruego De tu libro Que has escrito O sea Moisés está diciendo Aquí está en hebreo Quiero que tú me das esto Libro Ese es libro Sefer La Mem Es Tu libro Y la última Es Kaf Ser borrado De su libro Lo que es increíble Es que Tuyo es la Kaf Y la Kaf Es 20 Y en la porción De la 20 En la porción Número 20 De la Torah No aparece El nombre de Moisés Es borrado Él fue a dar 7 Y es la 20 La porción De la Torah Moisés murió En este tiempo Y vemos Que la porción De la Torah De su nombre Ha sido removido Esto Pero quien puede Hacer eso Más que solamente El Eterno En la porción Número 20 Vamos para atrás Donde estábamos Esto es increíble Esta es la semana Que Moisés muere La semana Que fue a dar 7 Y Moisés fallece La parte de la Torah De hoy Tiene que ver Con la familia Él muere En su cumpleaños Él muere En su cumpleaños Y te voy a probar Todo esto Escritoralmente Si sabemos Cómo meter los dados Mira Deuteronomio 34, 5 y 8 Así murió Moisés El siervo del Eterno En la tierra de Moab Según la palabra Del Eterno Y lo enterró En el valle En la tierra de Moab Frente a Bet Peor Pero nadie sabe El sepulcro Hasta el día de hoy Y Moisés tenía 120 años Cuando murió Su ojo no estaba oscuro Ni su fuerza natural Disminuyó Y los hijos de Israel Lloraron por Moisés En las llanuras Amor Te voy a probar No hay ninguna parte En la Biblia Dice esto Pero tú lo puedes Encontrar De que Que Moisés muere Nace en el 7 de Adar Y muere en el 7 de Adar Bueno, ¿Cómo? Matemáticas Él muere ¿Y cuántos días? 30 días Después de que El periodo de luto Adar 7 Te lleva hasta Nisan 7 Ahora Mira esto En Josué 1 1 y 2 Ahora bien Después de la muerte De Moisés El siervo del Eterno Llegó a suceder Que el Eterno Habló a Josué Hijo de Nun Ministro de Moisés Diciendo Moisés Mi siervo Está muerto Ahora levántate Ve sobre este Jordán Tú Todo tu pueblo A la tierra Que yo os doy Incluso A los hijos De Israel Pero mira el siguiente Verso Josué 1 11 Pasa por el Antifritrión Y ordena al pueblo Diciendo Preparad vuestras vidas Porque dentro de 3 días Pasaréis sobre este Jordán Para entrar A poseer Estarían en el Nisan 7 Así que hace 3 días En 3 días Van a cruzar Hace Nisan 10 Mira que lo que dice Josué 14 Y el pueblo Salió de Jordán El décimo día Del primer mes Que es Nisan 10 Y acampó En el Gilgal En la frontera De Oriente De Jericó Así que Si restamos 3 días Del Nisan 10 Nisan obtiene El día 7 Nisan 7 Luego resta Los Mira como Están Como funcionan Las matemáticas Acuerdas que están aquí Parecen que están Están escondidas Pero están aquí Están a la vista Deuteronomio 31 1 y 2 Y Moisés dijo Todas estas palabras A todo Israel Y él les dijo Hoy tengo en ti 120 años Fue el día Que él murió En Adar 7 Ahora Es increíble La porción De la Torah Shabbat De esta porción De la Torah Shabbat Siempre cae El mismo día Que murió Que nació Y murió Moshe Rebeno Éxodo 28 9 y 12 Tengo una foto Aquí de las piedras De Onyx Que eran grabadas Y dice Génesis 28 9 y 12 Y tomarás Dos piedras De Onyx Y grabarás En ellas Los nombres De los hijos De Israel Seis de sus nombres Estarán En una piedra Y seis De los nombres Restantes En la otra piedra Según en su nacimiento Con la obra De un grabador De piedra Como los grabados De un sello Grabarás Las dos piedras Con los nombres De los hijos De Israel Los harás Que se establezcan En ajustes De oro Y pondrás Las dos piedras Sobre los nombres De Lefok Para las piedras De memoria De los hijos De Israel Y Aarón Llevará Sus nombres Ante el Eterno Sobre sus dos hombros Para un monumento Conmemorativo Conmemorativo Hola Hola ¿Cuántos de ustedes saben Que el tabernáculo De Moisés Era un patrón Del tabernáculo Del cielo Entonces estamos Ahora Representa Que el Ahora representa Al Mesías En su ministro De los altos Así que Sobre los hombros Del Mesías Están Los nombres De las dos tribus De Israel Y sobre los hombros Llevaba una viga De madera En la que moría Moriría Con los pecados De Israel Sobre su corazón También llevará Los nombres De los hijos De Israel Por eso es que La teoría De reemplazo Ha hecho Un gran error Cometiendo No 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 El Mesías El Mesías Nos lleva En sus hombros La iglesia Loterana La iglesia Adventista La calvinista Etcétera No Son los hijos De Israel Los nombres De los hijos De Israel De los tribus Porque tú sabes Que en el momento Que Dios Le está diciendo A Moisés A Moisés Lo promueva En esa posición Y que se convierte En ídolo Del ternero De oro La parte De la Torah Que tiene que ver Con él Y luego De esperar El momento De Dios Joderse a la gente Aarón Y Moisés Y Joshua Estaban ahí Peleando la batalla ¿Por qué Aarón Viene al pueblo? ¿Por qué? Porque Se dice históricamente Porque alguien Estaba tratando De parar Que construían El bercero De oro Y por eso Mataron A la persona Que estaba Impidiendo Que conser El bercero De oro Y Aarón Tenía miedo De que lo fueran A matar también De hecho Mira Creo que dice Éxodo 32 21 Y Moisés Le dijo Aarón ¿Qué te hizo Este pueblo Para que dejaras Que el gran pecado Les viniera? Y Aarón dijo No dejes Que mi señor Se enoje Has visto Como los propósitos De este pueblo Son malvados Es el problema Que también Tenía Saúl En el primer libro De Samuel 15 24 Y Saúl dijo Y por eso Es que ellos Tienen miedo A todos aquellos Que les dan el dinero Los financian Ellos no tiemen A Dios No tiemen A Shem Tiemen Al pueblo A la gente Que los financia Mira Éxodo 28 21 Las piedras Se dan Según los nombres De los hijos De Israel 12 Éxodo 28 15 Harás un pecho De juicio De obra De Abil Obrador Para la obra De Fod La harás De oro Azul Y púrpura Escarlata Y lino Fin Lo harás En Éxodo 28 21 Las piedras Serán Según los nombres De los hijos De Israel 12 Según sus nombres Como las grabadas En un sello Cada uno Según su nombre Serán Para doce tribus Éxodo 29 19 El 20 Tomarás El otro Carnero Y Arón Y sus hijos Pondrán sus manos Sobre la cabeza Del carnero Y el carnero Tomarás parte De su sangre Y la pondrás En la punta Del oído De Arón Y en las puntas De las orejas Derechas De sus hijos Y en los pulgares De sus manos Derechas Y en los dedos De los pies Grandes De sus pies Derechos Y arrojarás El resto De la sangre Contra Los lados Del altar Así que ellos Van a caminar En la forma De Dios Esa es la razón Por la que Esto significaba Simbólicamente Mira que lo que dice Éxodo 29 38 39 Ahora bien Esto es lo que Ofrecerás En el altar Dos carneros Del primer año A día A día Continuamente De hecho En el verso 42 46 Dice Este será un Holocausto Continuo A lo largo De tus generaciones En la puerta Del tabernáculo De la congregación Antes del eterno Pero mira esto Donde te encontraré Donde te encontraré Para hablar Allí contigo Y allí Me encontraré Con los hijos De Israel Y el tabernáculo Será santificado Por mi gloria Y santificaré El tabernáculo De la congregación Y el altar También santificaré Tanto a Aarón Como sus hijos Para que me sirvan En el oficio Del sacerdote Yo Veré Volveré Entre los hijos Moraré Entre los hijos De Israel Y seré su Dios Ellos serán Mi pueblo Y los sacaré De la tierra De Egipto Para que yo Poder morar Entre ellos Yo soy Su Dios Una cosa Dice Yo moraré Con ellos Moraré En medio De ellos Él quiere Morar En medio De ellos No con ellos Otra cosa Que es importante Imagínate El tabernáculo De Moisés En el monte Sinai Y la gloria Está en el tabernáculo Y el fuego El eterno Está en China El latino Está en Sudamérica Él está Donde quiera Pero él Específicamente Está ahí Él tiene su presencia En cualquier parte del mundo Pero ahí En ese lugar Particular Especial Es muy importante Porque su presente Se está manifestando Él Está en todo el mundo Pero no se manifiesta Todo el mundo Me está siguiendo Es por eso Es por eso que Es por eso que Te mando Que es muy importante Que tú Conoces El candado Del eterno Porque vas a Reunirte con él En las fechas Que él establece No en cualquier otro día Mira que lo que dice Éxodo Aarón quemará Éxodo 30 7 y 8 Y Aarón quemará Incienso Dulce Cada mañana Cuando Vista las lámparas Quemará incienso Sobre ella Y cuando Aarón Enciende las lámparas A la par Quemará incienso Por ella Sobre ella Un incienso Perpetuo Ante el eterno A lo largo De sus generaciones Ahora El incienso Se compara A nuestras oraciones Nuestra vida De oración No se Debe ser Una dispersión Aleatoria De oraciones A medias Durante nuestro Ajetreado día Pero debemos Tratar de establecer Un tiempo diario De oración Incluso Si es un tiempo Muy corto Tú puedes Gastar un minuto Porque Cuando todo es eso Porque lo que se Convertirá En un hábito De reconocer De la presencia Y la autoridad Del eterno En nuestras vidas Siempre Nos enfocamos De nosotros mismos Pero Has puesto Tu oración Delante del eterno Gracias Dios Por despertarme Por levantarme Es lo mismo Con todos Los árboles En el jardín De la arena Hay algo que Tú no puedes Comer Porque Él sabe Que tú No eres El jefe Es todo El punto ¿Qué es lo que Vemos aquí? Mira Que es lo que Dice Levítico 23 Habla a los hijos De Israel Y diles En cuanto a las fiestas Una mala traducción Concerniente A las fiestas Santas Proclamadas Como santas Como todas Incluso Estas son mis fiestas O la vez de reunión Pero si no estamos En este calendario Podemos perder La fecha La cita Tú no sabes La presencia De eterno Solamente Lo vas a experimentar Con la presencia Divina Al menos De que tú Te reúnas Con Él El día Que Él quiere Que te reúnas No importa Estás en China En Argentina Levítico 23 4 Son las fiestas Del eterno Incluso Santas Como tres Que proclamaréis En sus épocas En sus tiempos Estamos viendo Una conexión Entre reunión Hora Festivales Te veré Allí En la reunión Habré contigo allí En la reunión En el lugar De reunión Todos tuvieron Un papel En traer luz La luz Iba a brillar Siempre El sistema Del tabernáculo Denota El tiempo Y el lugar Donde El eterno Y su pueblo Se van a encontrar Podría El eterno Reunirse Con uno De ellos En cualquier otro Lugar Como está En todas partes Todavía está En China En donde Dios Le habla A Moisés Queremos estar Pero nosotros No queremos Ruñarnos En su calendario De él Nos queremos Ruñarnos En el calendario De nosotros Le decimos No Dios Sabes que Vamos a vernos El viernes A las Vamos a vernos El lunes A las dos Y Hashem te dice Sabes que Hay que reunirnos El viernes A las dos Pero Hemos estado En un calendario Equivocado Por más Dos mil años No vamos a hacer Lo que tú dices Vamos a hacer Lo que tú te vas a reunir Con nosotros Nosotros queremos reunir contigo En el lugar Y en el tiempo ¿Ustedes saben Cuál era el primer Mandamiento ¿Cuál fue el primer Mandamiento Que se le dio De Israel El primer Mandamiento Ni siquiera Fue parte De los diez Mandamientos ¿Cuál fue El primer Mandamiento El calendario En Egipto Este va a ser El primer De mes Para ti En Isan 1 Es el primer Mandamiento Que Dios De Israel Quiero Reunirme contigo Ese fue El primer Mandamiento En Isan 1 Y se lo dio A nosotros Cuando estábamos En Egipto Ni siquiera Estábamos En Israel Todavía Eso es Eso es Lo que es Tan importante El calendario Porque el quiere Reunirse con nosotros En tiempos Específicos Ahora bien Este Es 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 De hecho La palabra Reunión En si Es una palabra Que entiende En tal lugar Tiempo Conexión Entre dos Personas Éxodo 30 10 Ahora A la Expensión A la Expensión La expiación De sus cuernos Una vez al año En éxodo 30 11 El 16 El eterno Dijo a Moisés Cuando hagas el censo Del pueblo de Israel Entonces Cada uno Dará un rescate Por su vida Al eterno Cuando los enumeres Para que no haya Plaga entre ellos Cuando los enumeres Cada que esté nombrado En el censo Dará Esto Medio Shekel Según el Shekel Del santuario El Shekel Es de 20 Gerards Medio Shekel Como ofrenda Al eterno Todos los que están Numerados en el censo De 20 años Adelante Harán la ofrenda Al eterno Los ricos No darán más Y los pobres No darán menos Que la mitad Del Shekel Cuando des La ofrenda Al eterno Para la expiación De tus vidas Tomarás el dinero De la expiación Del pueblo de Israel Y lo darás Para el servicio De la tienda de reunión El tabernáculo Realmente es una tienda de reunión Perdemos La idea De conectar Que el tabernáculo Es la tienda de reunión Perdemos La conectividad Que es la tienda de reunión Y quiero que esté haciendo el eterno Para que pueda recordar Al pueblo De Israel Ante el eterno Con el fin De hacer expresión Para vuestras vidas Hola Tenemos ya todas estas cosas Para mantenerlas Bonitas para siempre Pero este es Este es Las tareas O las tareas O las ofrendas Siempre eran conectadas El primer día Porque Nisan es Fiesta de Pascua Y todos Están viniendo Al tabernáculo O al templo Y Yeshua En los tiempos de Yeshua Y ellos El primer día Era cuando Irían Y recogían Todas las ofrendas Para pagar el templo Porque ellos Tenían que mantener El templo Y todos los gastos Ahora cuando leemos Mateo 17 24 27 Y cuando vinieron A Capernaum Los que recibieron El medio shekel Vinieron a Pedro Y le dijeron Tu maestro No paga el medio shekel Dijo Si Y cuando entró A la casa Yeshua Les habló Primero Diciendo Que te parece Simón Los reyes De la tierra Que reciben Atributo De sus hijos O los extraños Cuando dijo De los extraños Yeshua le dijo Por lo tanto Los hijos Son libres Pero para que no Los hagamos Tropezar Vayas al mar Y echemos un anzuelo Y tomemos el pez Que viene primero Y cuando hayas abierto Su boca Encontrarás un shekel Que tome De A ellos Y por mi Y por ti Fui a Capernaum Muchas veces Es una sinagoga Que fue construida A tiempo de Constantino En el siglo El siglo Cuarto Todo era negro Negro Porque Esa fue La fundación De la De la Sinagoga Que donde estuvo Ahí Yeshua Con Pedro Y construyeron Todas las sinagoga Encima de las otras Y ahí se encuentran Cerca de Jerusalén Ahí está Galilea Está en frente De Jerusalén Y obviamente El último siglo Pero ahí fue Cerca de la casa De Pedro Tú puedes leer El verso Donde dice Que ellos salieron De la sinagoga Y fueron a la casa De Pedro Y se fueron Allí Al mar de Galilea Lo que es Increíble Cuando tú lees Mateo 17 Es Recogido En el mes Yadar Y tú no lo entiendes No lo vas a ver Si al menos Que no entiendas El calendario En Mateo Verso Capítulo 5 Verso 13 Tú eres La sal De la tierra Pero si su sabor Sale De la sal ¿Cómo la volverás A hacer sal? Entonces no sirve Para nada Más que para ser Expulsado Y aplastado Bajo los pies De los hombres ¿Sabe lo que está Diciendo aquí? Mira La palabra salario En español Proviene del latín Salarium Que proviene de la palabra Raíz latina sal ¿Qué significa sal? Sal A los A los soldados romanos Se les pagaba con sal Por lo tanto La sal Que equiparaba Con los salarios Por lo que una persona Que no valía su sal No dio valor Por el dinero Que se le pagaba O si no trabajas tu sal Está diciendo Mira Te pagué yo Mil dólares Para limpiar Todas mis ventanas Y solamente limpiaste una Tú no vales Lo que te pagué Me están siguiendo Y todo vamos a poner Delante de pie Delante de Shem Y vamos a hacer sal Sal Embalucra Tiempo Valor Dinero Gastamos nuestro tiempo Lo que valemos Él nos está dando A todos Como la palabra Dice A un talento A otros 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 Vamos a poner Delante de Terno Cuanto tiempo Tú haces conmigo ¿Cuánto valor Pusiste conmigo? ¿Cuánto valor pusiste conmigo? ¿Dónde fue tu dinero? ¿Dónde fue tu dinero? ¿Fue en video games? ¿Videojuegos? ¿Fue al Comcast? ¿Dónde fue tu dinero? ¿Dónde fue tu dinero? ¿Dónde fue tu dinero? ¿Dónde fue tu tiempo? ¿Cuánto tiempo me das a mí? ¿Cuánto valor ponemos en nuestra relación? Eso es lo que nos va a estar preguntando a todos Si realmente Valemos ¿Qué significa eso? Mira Mateo 5, 14, 16 Toda la luz del mundo Una ciudad Situada en una colina Puede ser vista por todos Y una luz ardiente No se pone abajo de un recipiente Sino sobre su mesa Para que tus rayos brillen Sobre todos Los que están en la casa Aún así Deja que tu luz brille delante de los hombres Para que vean tus buenas obras Y den gloria a tu Padre en los cielos Somos luz Pero si no permitimos que la luz brille No Realmente no vale nuestro salario Mira que lo que dice Para que vean tus buenas obras Y den gloria a tu Padre en los cielos Ahora A veces queremos brillar Para que la gente vea nuestras obras Para que nos vean nosotros Es el problema Muchas de las iglesias dicen Ok Ustedes creen que está salvado Por palabras No Ellos Ellos saben que no son salvados Por gracia Ellos hacen Ellos hacen Ellos hacen Las Acciones Porque son los hijos de Dios Tú no hacen lo que tú quieres hacer No hacen lo que tu Padre Quiere que tú hagas El problema es que la palabra para Dios Quieren glorificar Quieren glorificarse a sí mismos No quieren glorificar a Dios El Eterno quiere que Ellos quieren que Vean nuestras buenas obras Y que demos gloria a Shem Al Eterno A Dios ¿Cómo es que tú realmente vale la pena Tu salario Tu sal Es por tus obras Mira que lo que dice Proverbios Proverbios 6 20 El 23 Hijo mío Guarda el mandamiento de tu padre Y no dejes la ley de tu madre Átalos continuamente sobre tu corazón Y átalos alrededor de tu cuello Cuando vayas te guiará Cuando duermas te mantendrá Cuando te despiertes hablará contigo Porque el mandamiento es una lámpara Y la ley es luz ¿Qué es lo que dice Mateo 5 17 18 No pienses que he venido A destruir la Torah O a los profetas No he venido a destruir Sino a cumplir Porque en verdad Os digo No entiende la palabra Aquí cumplir Cumplir no significa Es porque Jesús Ya lo cumplió Yo no lo tengo que hacer El Nuevo Testamento dice Amar a otra gente Es cumplir la Torah No tengo que amar Nadie No tengo que amar a nadie Porque Jesús ya Me amó a todos por mí Cumplir No significa que Yeshua Lo hizo Lo tengo que hacer yo Cumplir Significa Demostración Demostrar Que tú Demostrar el amor Para que Mucha gente Piensa que no tengo Que cumplir la ley Porque Jesús La cumplió por mí Así que no tengo Que amar a nadie Porque ella lo hizo También No Mateo 5 18 Por lo tanto El que rompa Uno de los Tomandamientos menores Y enseñe a hombres Así Será llamado En el reino En el reino De los cielos Pero el que haga Y les enseñe Será llamado Grande En el reino De los cielos Ahora Tú le puedes A la gente Si tú no quieres Creer Que los mandamientos Todas son Vigentes Entonces voy a callarme Porque si tú Enseñas a otra gente Entonces yo me callo Pero lo que estamos Queremos enseñar A todos Porque yo quiero Que ustedes Sean grandes En el reino De los cielos Bueno Vamos a ponernos de pie Nuestro padre Nuestro rey Te damos gracias Por todos Que nos están escuchando Alrededor del mundo entero Alrededor del mundo entero Alrededor de estados unidos Padre te pido Que tú realmente Los bendigas Te damos gracias Por todos Aquellos que están Que aquellos Que tienen Invalor de la sal Que invierten En tu reino Que donan a tu ministerio No a nuestro ministerio Que donan a tu ministerio Nuestra meta siempre Es llevar La luz de la Torah A todas las naciones Para que podamos Ser tus hijos Nosotros somos Tus hijos Que hemos Necesitamos Necesitamos ser encontrados Por ti Encuentra a tus hijos Perdidos Te damos gracias En el nombre de Yeshua Amén Juntos Bendito eres tú Eterno Rey nuestro Dios Creador Y Rey del Universo Tú nos has bendecido Con tu palabra De verdad Tú nos has bendecido Con el consejo De tu palabra Viviente Por el poder De tu Espíritu Santo Por medio de la obra Completa De nuestro Mesías Yeshua Tú nos has dado Vida eterna Bendito eres tú Eterno Nuestro Dios Amén No un descanso No un descanso Padre Padre Realmente estamos perdidos Delante Sin ti Estamos perdidos Sin ti Somos tus ovejas Muchas ovejas Están dañadas Queremos pedirte Por tus hijos Por tus ovejas Queremos ser Intercedores No se trata De nosotros Se trata De tus hijos Algunos de ellos Tienen que estar A piernas Quebradas Tienen que estar Diferentes daños Daños emocionales Daños Daños mentales Físicos Cualquier Sea la Tipo de enfermedad Sé tú Sanándolos Restaurándolos Tienen Cicatrices Psicológicas Mentales Oramos Por una sanidad Completa Completa restauración Por todos ellos También por todos Aquellos que están Pasando problemas Financieros Que tú Abra las ventanas De los cielos Y aún Si es necesario Usarnos a nosotros mismos Para ayudarlos Hazlo padre Aquellos que no tienen Casa Aquellos que no tienen Un auto Aquellos que no tienen Mesa en la mesa No tienen un empleo Sé tú Proveyéndolos Sé tú Trayéndolos Delante de nosotros También para que Los apoyemos Y los ayudemos Te pedimos Por nuestra nación Nuestra nación Es un desastre Así también Todas las naciones De los que están Escuchando Te pedimos Por los líderes Nacionales Políticos Los líderes Religiosos Mira Las elecciones Este año Están Haber elecciones En Corea En otros países Que tu voluntad Se ha hecha Así como Es en el cielo Es en la tierra Te pido Te pido por la nación De Israel Padre Mira todas las naciones Que quieren Tratar de desaparecerlos Mira Padre Todos estos terroristas Sé tú Ángeles Ayudándole Protegiendo Guardando A los ángeles Sé tú Padre En el nombre De los santos Amén Amén Pueden tomar Haciendo Por favor Si pongan Su introdón De seguridad Vamos a Vamos a Profundizar Como ustedes saben Una de las cosas Que nos gusta Es profundizar En las Escrituras Pero esta vez No seríamos Más profundo Todavía Estaremos Hablando Acerca Del Evangelio De Juan Quiero Hay cosas Que Mucha gente Pierde O pasa por algo Porque no sabe No conoce Y mayormente Es porque no conocen Vamos a Vamos a dar inicio Con el libro De los hechos Capítulo 3 Verso Capítulo 3 Verso 24 A 26 Y todos Y si Y todos los profetas Desde Samuel De los que siguen Todos los que han hablado También han Dicho Estos días Sois hijos De los profetas Y Y del pacto Se acuerdan Que Se acuerdan Que Samuel Te puedes imaginar Que Samuel Profetizó Desde aquellos días A estos días Pero aquí nos está diciendo Que Samuel Profetizó Para nuestros días Dice Sois los hijos De los profetas Y del pacto Que el eterno Hizo con sus padres Diciendo Abraham Y en vuestras semillas Se la meditas Todas las familias De la tierra Vosotros primero El eterno Habiendo levantado A su siervo Yeshua Lo envió A bendeciros Al alejar A cada uno De nuestros Iniquidades Ahora bien ¿Por qué lo mandó? Dice Dice A alejar A cada uno De nuestros O de uno De vuestras Iniquidades De nuestros pecados De nuestras iniquidades No queremos Dejar nuestras Iniquidades Dice Sálvame De las consecuencias Pero no me salve De mis pecados Él quiere Que no quiere Hacernos volver Nuestros pecados Vamos a ver Lo que dice El poeta Samuel Primer libro De Samuel Capítulo 17 Verso 2 Ahora bien David era el hijo De El Efra Y Tita De Bethlehem Judá Llamado Jesse Que es el padre De David ¿Cuántos hijos tenía? Tenía Ocho Y tenía ocho hijos Y era un anciano En la época De Saul Y mucho más En años Y los tres hijos mayores De Isaí Habían ido Con Saul A la pelea ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Él tiene ocho hijos Y los otros Los más grandes Fueron Más grandes Eso nos quiere decir ¿Sabías que era Tenía Goliat Cuando David Cuando peleó En contra de Goliat ¿Has pensado eso? Déjame enseñarte Eso Mira que es lo que dice Números 1-3 Todos los de 20 Años o más Que son capaces De ir a la guerra Israel serán contados Por ti Y por amor Para poder ir a la guerra Tienes tener 20 Y los otros Tres Tenían Arriba de 20 Y los otros Tres Otros Cinco Tenían menos de 20 Pero vamos a hablar La siguiente semana Más acerca de esto Pero por ahora Miremos Hechos 4-11 Esta es la piedra Que fue echada Por ustedes Constructores Que se ha convertido En la piedra Angular Principal Estamos leyendo Hechos Tampoco Hay salvación De ningún otro Porque no hay otro Nombre bajo el cielo Dado Entre los hombres Por el cual debemos Ser salvos ¿Qué nombre es ese? ¿Cómo se llama eso? Dice Yeshua Ahí Estoy preguntando Salvación Pero Pero No crees que es buena idea Ir atrás los versos Que está citando eso Vamos a ver De quien está hablando ¿Cómo se llama? Él está hablando En este verso Específicamente ¿Qué verso dice? Vamos a ir Al Antiguo Testamento Vamos al Salmos 119 No, 118 Verso 20 al 22 Esta es la puerta Del Eterno En la que entraron Los justos El Yud Hei Bajé En la que entraron Los justos Te alabaré El Yud Hei Bajé Me has contestado Y te has convertido En mi salvación Hola ¿Qué nombre es? El Yud Hei Bajé Es lo que está diciendo Pero 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 Jesús es el Yud Hei Bajé Es no Jesús No es Jesús No hablaban español Hace dos mil O tres mil años Atrás No había las Jotas O en griego Ni tan siquiera Había En La Jota En inglés Hasta el 1600 Ni los padres Ni los padres De la iglesia Nunca nadie Lo llamó Jesús No existía Jesús Hasta el 1600 Era Yud Hei Bajé Pero ese Yeshua Trato de encontrar Un balance Porque eso Solamente es Jesús La gente Que la gente No puede hablarlo En otro idioma Al menos Que lo diga En español ¿Sabes qué tonto es? No Claro que no Yeshua es su nombre Real Y dice Continúa diciendo La piedra Que los Construyos Rechazaron Se ha convertido En la piedra Angular Principal Ahora bien Hay un debate Aquí ¿Quién es? Sabemos que Es como que Crientes Que es Yeshua Pero también sabemos Que el David Era tipo Yeshua Te enseñaré Todas las formas De que Yeshua Y el Rey David En el paralelo Unos a los otros ¿Sabes qué? La palabra hebrea En el versículo Constructores Rechazaron Se puede traducir Como de otra manera En hebreo Es la palabra Bonin Y Ben Es hijo Puede decir Los hijos Bonin La piedra Que los hijos Rechazaron Y los hijos De Israel No creyeron En Yeshua Ellos eran Los hijos Que rechazaron La piedra ¿Cuántos de ustedes Concieron la vida De David Antes De que Él peleara Con Goliat Era un Era un pastor ¿Qué más era? ¿Qué más sabemos Él Toda su familia Lo odiaba A David Toda la familia Lo odiaba A David Por mucho tiempo Su papá Lo odiaba Sus hermanos Lo odiaban Todas las Días de la ciudad Lo odiaban Mira que es lo que dice Juan 735 Por lo tanto Sus hermanos Le dijeron Salgan de aquí Y vayan a jodea Para que sus hijos También Vean las obras Que hacen Porque no hay Porque no hay hombre Que sea ganado En secreto Y el mismo Busca ser conocido Abiertamente Si hay estas cosas Muéstran al mundo Porque sus hermanos Tampoco creían en él Y su propia familia Creía en él Yeshua Que fue El hijo de David Su vida La vida de Yeshua El hijo de David Se refleja En la vida de David ¿Dónde lo vemos? Esto lo encontramos En el Salmo 69 Escucha La angustia de David Este es David Clamando a Dios Por el dolor Que ha sufrido En la vida David es un tipo De Mesías En lo que pasó Mira que lo que dice Salmo 69 1 al 2 Esto es escrito Por David Es el principal Músico Sobre los Shoshamim O los trompetas Un Salmo de David Sí Sálvame Oh Dios Porque las aguas Han llegado a mi alma Me hundo En lo profundo Ave Donde no hay Parada Ha llegado A aguas profundas Donde las situaciones Me desbordan Está O ganarse emocionalmente De hecho Cada uno En toda la ciudad Sabía De la niñez Que tuvo David Mira que lo dice Segundo Libro de Samuel 19 7 Ahora por tanto Levántate Y habla Comodamente Tus siervos Porque juro Por el eterno Si no vas No habrá nadie Contigo esta noche Y no Eso será Peor para ti Que todo mal Que te ha caído Desde tu juventud Hasta ahora El tuvo Pero nada El tuvo Pero nada más Que todo malo Le pasó En toda vida En toda su vida Juan 15 25 26 Pero esto sucedió Para que se compara La palabra Que está escrita En tu ley Me odiaron Sin causa Pero cuando venga Hablando Es que de Yeshua ¿Sabes de dónde viene? Del Salmo 69 David dice lo mismo En el verso 3 y 4 Estoy cansado de llorar Mi garganta está seca Mis ojos fallan Mientras espero A mi Elohim Los que me odian Sin causa Son los más Que los pelos De mi cabella Espero que él Estuviera Los que me destruyeron Siendo mis enemigos Realmente son Poderosos ¿Cómo es que alguien Puede ser mi Mi enemigo Equivocadamente? ¿Qué significa? Es como Estoy acusado De algo Que me tomé Los que me destruyeron Siendo mis enemigos Realmente son poderosos Luego restauraré A los A los que No me quite Es como si tienes Un Como si tienes Un martillo Que tú Has destruido Un martillo Que ni siquiera Has tenido Si algo Se perdió O fue robado Se le acusó De ser culpable Natural Y se lo ordenó En palabras Del Salmo Que reparará Lo que no He robado Se dio Cosas A la gente Que ni siquiera Tomó solo Para hacer Las pasas David David Fue El David Fue David Era el tipo De niño Que pensaban Que todo el mundo Pensaba Que era Que hacía Todas cosas Malas Pero Él no era Malo Mira el Salmo 69 8 Me he convertido En un extraño Para mis hermanos Y un extranjero Para los hijos De mi madre Mis hermanas Y mis hermanos Mis hermanos Piensen que yo soy un extraño De hecho La palabra extraño Aquí es Muzar Lo que causó Que el rey David Fuera Repudiado Por sus propios Hermanos En su casa Me he convertido En un extraño Para mis hermanos El Mesías Vino a los suyos En el versículo En el que David Dice que era un extraño Para mis hermanos La palabra real Para extraño Es Muzar Es de la misma raíz Que el Mamser Que significa Un bastardo David Fue el hijo Nacido De la esencia Legítima Pero su mamá Esto es por eso Que el Mesías Era odiado Por sus hermanos Y te voy a dar Todas las escrituras Por eso Es porque Ellos pensaban Que era un hijo Bastardo Es el Número 8 Nacido Mira esto Como se Esto se desenvuelve Ahora recuerda Que David Ya era El linaje De Moabita Hasta la Abuela Ruth Y ahora también Siente que era Un nacimiento Legítimo Un doble golpe Es lo que Él piensa Mira aquí Lo que dice Deuteronomio 23 2 y 3 Un bastardo Mamser La misma palabra La raíz de la palabra Para extraño No entrará en la congregación Del Señor Ni siquiera en su décima Generación Entrará en la congregación Del Señor Una monita O Moabita No entrará en la Congregación Del Eterno Ni siquiera para su décima Generación Entrarán en la Congregación Del Eterno Tenemos Boer Ruth O ver Jesse David Entonces Jesse No de verdad Jesse es Moabita Por medio de su madre Jesse se siente Como que Él es un Moabita Que no vale nada Y luego David No solamente Es un Moabita Pero también Es un hijo bastardo También David tenía un linaje Moabita Solo era La tercera generación Te voy a decir Un poquito más Acerca de eso Pero déjame Empezar con esto Cuando Boaz Se casa con Ruth Era Moabita Dice Que Boaz Muere el siguiente día Muere el siguiente día Eso es prueba De que no debería Haberse casado Con Ruth Si ven Mira esto Salmos 19 11 12 Esta es la escritura Hice De saco También Mi prenda Y me convertí Me hice de saco También Mi prenda Y me convertí En un proverbio Para ellos Los que se sientan En la puerta Hablan en mi contra Jueces Todos aquellos Están en la autoridad Dicen que es un bastardo Los que sentían En la puerta Hablan con mi contra Y yo era la canción De los borrachos ¿Qué pasa con los sabios De la Torah Que se sentaron En el juicio De las puertas Los que se sientan Junto a la puerta Hablan de mi Y de los borrachos En las esquinas En las calles Soy la burla De los borrachos ¿Qué había hecho El rey David Para despertar Tanta ira y despreción Me dice el salmo 51.5 Y aquí Fue moldeado En iniquidad Y en pecado Mi madre me concibió Él lo está admitiendo De que es un hijo bastardo Él creció Pensando Que era un bastardo Mi madre En pecado Me concibió Lo que él sabía Nadie sabía eso Lo que realmente pasó Fue esto Desde el momento De su nacimiento David Fue tratado Por sus hermanos Como una Una paria abominable Al tener en cuenta La conducta De sus hermanos El resto De la comunidad Asumió Que era un pecador Tresionero Lleno de una culpa Indescriptible Cuando David Regresaba De los pastos A su casa De Belén La gente Del pueblo Lo rechazaba Le creo que dice Mateo 18 Y 19 El nacimiento De Yeshua El Mesías Fue así Porque después De que su madre Miriam Se comprometió Con Joseph Antes de que Se unieran Fue encontrada Embarazada Por el Espíritu Santo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bien Sabemos que Él fue concebido En Hanukkah Al final de diciembre Pero sabemos Que ella Se fue a su Casa de Elizabeth Por tres meses Sus primeros tres meses Y ella No está enseñando Nada todavía Pero nunca Miró a Joseph Los primeros tres meses Ahora El segundo trimestre Él va A la fiesta De Pascua En Shabbat Hasta Shabbat Y todavía No estás unido Con Joseph Y ya estás Embarazada Entonces pensaban Que Yeshua Era un hijo Bastardo Es por eso que Ves aquí En Juan 8, 39 y 41 Respondieron Nuestro padre Es Abraham Yeshua les dijo Si fueras Hijo de Abraham Harían las obras De Abraham Pero ahora Ahora busca Matarme En un hombre Que ha nacido De verdad Escuché Dios Abraham No hizo esto Hace las obras De tu padre Le dijeron No nacimos De la moralidad sexual Tenemos un padre Dios Estás diciendo Sabes que Sabemos que De tu nacimiento Naciendo Tiene sentido Esto Vamos a Juan 2, 16, 17 2, 16, 17 Y les dijo Les dijo A los que vendían Las palomas Sacá estas cosas De aquí No hagas la casa De mi padre Una casa de mercancía Y sus discípulos Recordaron Que estaba escrito El celo De tu casa Me ha devorado Y Dios Está hablando En el salmo 169 Salmo 69 Porque el celo De tu casa Me ha comido Y los reproches De los que te Repitieron Han caído Sobre mi Y no Y no No hay nadie En este momento De su vida Quiere proporcionar Amor Consuelo Y amistad Mira que lo que dice El salmo 69 20 La reprocha La reprocha Me ha roto El corazón Y estoy lleno De pesadez Y busque algunos Que se apiaren Pero no había ninguno De los consoladores Pero no encontré Ninguno Esta es la vida De David Diciendo la escritura Lo que el paso Este salmo Describe la vida De David Como un individuo Pobre Despreciado Y humilde Que carece Incluso De un solo amigo Que lo consuele A pesar de ninguna Causa aparente Propia Esta rodeado De enemigos Que desean Derribarlo Incluso Sus propios hermanos Son extraños Para el Lo devastan Y lo despilan Sorprendentemente Esta es la voz Del poderoso rey David Justo Amado Siervo De Dios Temido Asombrado Por todos Este salmo Se refiere A un periodo De 28 años Desde su primera infancia Hasta que fue Coronado como rey Por el profeta Samuel Se nos presenta Por primera vez A David Cuando se ordena Al profeta Samuel Que vaya A Belén A ungir A un nuevo rey Para reemplazar El rachado Y rey Saúl Toda la vida Es miserable Y eso es Lo que Él Quiere bendecir Usar más Miserable Mira que es lo que Dice Usar más Miserable Dios Para levantarlo Primer libro De Samuel 16 10 De nuevo Jesse Hizo pasar A 7 7 hijos Delante de Samuel Y Samuel Le dijo A Jesse El eterno No los ha Elegido Mira que lo que Dice Primer libro De Samuel 16 11 12 Y Samuel Dijo A Jesse Los jóvenes Han terminado Y dice Él no dijo Tienes más hijos Tienes más hijos Y si hubiera dicho Y si hubiera dicho No No son míos Proféticamente Samuel Escogió Escogió Al elegido Dijo Tus hijos Han terminado Sin embargo Más el joven Se ha quedado El insignificante Dice Sin embargo El más joven Se ha quedado Y aquí Se deleita Entre el baño Y Samuel Le dijo A Jesse En sí Tómalo Porque no Tenemos la vuelta Hasta que llegue aquí Y envía Y lo trae Y está rojizo Con la belleza De los ojos De una buena apariencia Y el eterno le dijo Levántate Úngelo Porque este es él Han terminado Los jóvenes Samuel preguntó Samuel eligió Proféticamente Sus palabras Con cuidado Si hubiera Escogido uno de estos Eran los hijos De Jesse Jesse habría Respondido que sí Que no había más De sus hijos Ya que había En David No se lo dio El estatus de hijo En su lugar Jesse respondió Sin embargo Se ha dejado Al más joven O al más Exactamente Se queda Un pequeño En el cuidado De las ovejas El pequeño Dejado atrás David no era Considerado uno De los hijos El estatus de David Era pequeño A los ojos De Jesse Esperaba que Samuel Procediera Y permitiera a David Que se quedara Donde estaba Fuera de problemas Cuidando las ovejas En los pasos lejanos Pero Samuel Le dijo Que David Se ha convocado Inmediatamente a la fiesta Salmos 69 21 También me dieron Agaya Por carne Y mi sed Me dieron vinagre Para beber Como David Escribe literalmente En el salmo Yo era extraño Para mis hermanos Un extranjero Para los hijos De mi madre Pusieron agallas En mi comida Y dieron vinagre A Cesar De mi sed Que tipo De comida Es esa Cuanto De ustedes Le gusta Estar en el campo Y de repente Te encuentras Un león Y un Un león Y un oso Que es lo que Se preocupaba De Que era lo que Hacía El Una de las dos Era Él cuidaba ¿Por qué Por qué Por qué Enviaban al más pequeño A cuidar las ovejas Porque lo que había En el camino Lo que había en el campo Eran leones Y osos Lo que querían Era prácticamente Sus padres O su padre Quería deshacerse De ellos El primer libro Es Samuel 17 34 Y David dijo a Saúl Tu siervo guarda Guardó las ovejas De su padre Y vinieron un león Y un oso Y lo sacó Del cordero del rebaño Y salí tras él Y luego abufetí Y se lo di Y se lo sacé De la boca Y cuando se levantó Contra mí Lo atrapé Por su barba Lo boté Y lo maté Tu sirviente Mató tanto al león Como al oso Y este filisteo Será como uno de ellos Ya que ha desafiado A los heridos Divinos del cielo A David no se le permitió Comer Con el resto De su familia Pero fue asignado A una mesa Separada En la esquina Se le dio la tarea De pastor Porque esperaban Que una bestia salvaje Veniera y lo matara Cuando enviaran A pastorear En las áreas peligrosas Llenas de leones Y osos ¿Por qué un padre Enviaría a un niño Solo a cuidar De la comida del león Donde sabían Que podían Escaparse Con los leones Y los osos Y él Él es el más pequeño Fue a la madre Del rey David Niszebet Que fue Se mantuvo Al margen De la soledad Con su hijo Se evitó A sí misma Ella también Lloró ríos De lágrimas Esperando El momento En el que Sería justicia Para tener El odio dirigido Hacia David Necesitamos Investigar El funcionamiento Interno De los eventos Los episodios secretos Que no están registrados En el libro De los profetas Sino que Aluden A la antigua literatura Judía El padre De David Jesse Era el nieto De Boaz Y Ruth Después de varios años El matrimonio De su esposa Niszebet Y después de haber Quedado varios hijos Virtuosos Jesse Comenzó a tener Dudas personales Sobre la ascendencia Judía Ya que su abuela Ruth Era una convertida En la nación De Moab Durante la vida De Ruth Muchas personas Dudaban De la legitimidad De su matrimonio Con Boaz Porque la Torá Prohíbe específicamente A una israelita Casarse con Moabita Ya que Esta Hasta la Hasta la 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 generación Número 10 Ya que esta nación Rechazó cruelmente El paso Al pueblo judío Por Israel A través de su tierra Por la compra De comida y bebida Cuando vagaban Por el desierto Después de ser Liberados de Egipto En ese Entonces Se pensaba Que esta ley Estaba prohibiendo La conversión De los Moabitas Varones Porque ellos Eran los responsables De la conducta Cruel Al tiempo Que eximía A las mujeres De las Las mujeres Convertidas Moabitas Mira esto Así que El eterno Ordenó A Samuel Que se levantara Y ungir A David Sin demora Porque es el Que he elegido Cuando Samuel Ungió a David El sonido Del llanto Puede escuchar Desde el exterior Era la voz De Nietzschebet El partidario Solidario De David Y fuente Solitaria De su consuelo Sus 28 Largos años De silencio Frente a la humillación Finalmente Estaban llegando A su fin Por fin Todos Verían el hilaje De su hijo Menor Era puro No estaba marchado Por cualquier defecto Finalmente La angustia Y la humillación Que ella y su hijo Habían soportado Llegarían a su fin Frente a sus otros hijos Y en el salmo Nisbet Es la que exclamó Salmo 118 22 La piedra Que los monstruos Rechazaron Se ha convertido En la En la principal Piedra angular La piedra Que los hijos Rechazaron Se ha convertido En la piedra principal Entonces Los humillan Y los hijos Respondieron No lo sabemos Y te voy a cerrar Con esto Salmo 118 23 Esto es lo que hace El Señor Maravilloso En nuestros ojos O ha venido De Dios O está oculto En nuestros ojos Cuanto Se ha ocultado Nuestros ojos Judíos Y cristianos Imaginando Que Un Jesús Griego En los últimos 2000 años Cuando Cuando nació David Su Prominente Familia Saludó Su nacimiento Con absoluta Burla Y desprecio Como dije yo David David Nunca supo esto Porque Su mamá Le mantuvo Secreto Todo esto Porque Él pensó Esto va a estar Muy divertido Se dice Se dice que Boaz Se dice que Boaz Murió la noche Después de su matrimonio Con Ruth Ruth había concebido Y posteriormente Dio a luz Su hijo Obed El padre Jesse Algunos de los Que se desataron En ese momento Afirmaron Que la muerte De Boaz Verificó Que su matrimonio Con Ruth La Moabita Había sido Hecho Prohibido Sin embargo Más adelante En la vida De Jesse La duda Agarró Su corazón Rollo La base De la misma Su existencia Si el estatus De Jesse Era cuestionable No se le permitía Para ser casado Con su esposa Nitzabet Que era Una verdadera Israelita Así que Jesse Decidió Que la única Solución Sería Separarse De ella Al dejar De tener Relaciones Matrimoniales Los hijos De Jesse Eran conscientes De esta Separación Después De varios Años Jesse Anhelaba Una descendencia Cuya Ascendencia Sentía Que sería Incuestionable Todos sabemos De que Ese niño Era Su plan era Tener relaciones Con su sirvienta Cananea Su pensamiento Era Que si mi estatus Manchado Como Moabita Y solo tengo El estatus Legal De un converso Moabita Al que se le Prohíbe casarse Con una Israelita Al menos pueda Casarme con Mi sirviente Como ella Puede casarse Con un converso Moabita Así como la historia De Raquel Y Lea La sirvienta La sirvienta Era consciente De la angustia De su amante Nietzsche Ella entendió El dolor Estaba Separada De su marido Durante años La empatía La sirvienta Se acercó En el secreto De Nietzsche Le informó Al plan A Jesse Sugiriendo Un atrevido Contraplan Cambiamos De lugar Al Easy O al Como lo hizo Lea Con Raquel Aconsejó Con la oración De sus labios Para que su plan Tuviera éxito Nietzsche Tomó Lugar En su sirvienta Esa noche Nietzsche Concibió Jesse Nunca supo Del cambio Después de tres meses El embarazo De Nietzsche Se hizo Evidente Sentados Sus otros hijos Deseaban matar A su madre Aparentemente Adultera Y el feto Ilegítimo Que llevaban Nietzsche Bet Por su parte No avergonzaría A su marido De revelar la verdad De lo que realmente Había ocurrido Al igual que su antepasada Tamar Que no quiso avergonzar A Judá Nietzsche Bet eligió Un voto De silencio Jesse Al no ser totalmente Consciente De la verdad Detrás del embarazo De su esposa Pero teniendo compasión De ella Ordenó a sus hijos Que no la tocaran En cambio El niño Que nacerá Será tratado Como un sirviente Humilde y despreciado De esta manera Todos darán cuenta De que Su estatus Es cuestionable Y como hijo Ilegítimo No se casará Con una israelita Por si Hay que entender Todo El resto De la historia Dicho sea Sobre paso Pongamos de pie Nuestro padre Nuestro rey Tú eres muy Muy grande Y misericordioso Tú eres Tú eres El maestro Pero es que No podemos Ver a otra gente Cuando tenemos Ideas De las circunstancias Tenían Aún David Aún David Sufrió toda su vida Hasta que Él fue ungido Y se dio cuenta De quien era Padre Ayúdanos Amados Nosotros Estamos muy agradecidos Delante de tu presencia Que fuimos injertados Cada uno de nosotros Nos consideramos Tus hijos Y tus hijas Y no solamente Quieres bendecirnos Tú quieres Que cada uno De nosotros Que nos sentemos En el amor Porque tú estás Prendiendo tu nombre A nosotros Qué bendición Tus nombres En nosotros Somos hijos Legítimos Del Dios Todopoderoso Y te damos Gracias Así como tú Le dijiste A Aaron Que dijera No te olvides Mañana Chai Maizen Nos vemos El próximo Shabbat Shabbat Shalom Para el siguiente Shabbat Terminaré el resto De la historia Se bendecido